La cuenta de Twitter del ciberactivista Julian Assange ha desaparecido de la red. La búsqueda de su perfil a través conduce a una página que no existe, según el mensaje de la red social. Hace apenas seis días el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que Assange, refugiado desde hace cinco años en el Embajada Ecuatoriana en Londres, firmó un compromiso de no inmiscuirse en la crisis desatada en Cataluña por el referéndum secesionista del 1 de octubre porque su condición de asilado no le permite opinar sobre la política ecuatoriana ni de países amigos. Assange fue muy activo en los días anteriores y posteriores al 1, a pesar de que el propio Moreno le había dirigido una advertencia pública en septiembre, e incluso llegó a reunirse con un colaborador del expresidente Carles Puigdemont en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Ello motivó gestiones de las autoridades españolas y la exigencia de Ecuador necesaria en esas actividades. Lenín Moreno evitó opinar sobre la crisis abierta en Cataluña, argumentando que él cree en la autodeterminación, es decir, en que cada pueblo tiene derecho a solucionar sus problemas sin que nadie intervenga en la casa del vecino. A finales de septiembre, el fundador de Wikileaks descendió en una videoconferencia en Barcelona que la consulta ilegal debía ser un ejemplo a seguir para todas las sociedades de Occidente. Este choque entre los catalanes con el Estado español es un hecho determinante en la historia de Occidente, dijo Assange, que no duró en comparar la actuación de las fuerzas del Estado para desactivar el 1 con la represión del régimen del Partido Comunista de China. De hecho, Assange advirtió que la movilización del independentismo en Cataluña debe repetirse en otros países para evitar que el modelo autoritario chino se consolide en Occidente. Gracias por ver el video.